Hola gente guapa, yo soy Carita Chan Y bueno, ahorita quiero mostrarles algunas cosas que compré Porque es para aquí, nuestro perrito Hace unos días cumplió años, entonces quiero ver si le celebramos Y le voy a mostrar Traje con otro lobo Traje una lata de comida para perros Esto la verdad no es algo que yo le dé siempre Pero por su cumpleaños, pues le voy a hacer un pastel Y unas velitas Claro, las velitas las voy a poner en otro pastel Que pienso partir, el cual pueda comer yo Y este de la latita va a ser para el gordo Creo que es la primera vez que le celebro Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez soy yo Les comento que, bueno, hoy tenía mejor dicho que ir a la farmacia Y pues ya aquí yo lista, no, toda así ya cambiadita, peinada Con mi mochila lista Y que creen Está nublado Y está como, no sé, tronando le podría decir O sea, relampagueando Y es como difícil que pueda decir Yo voy a salir porque la farmacia a pie me queda como unos 20-25 minutos Entonces sería como arriesgarme a ir y que llueva Creo que no, no podría hacer eso O sea, la verdad creo que voy a cancelar la salida Y bueno, iré por ese medicamento, no sé, otro día Probablemente mañana, pasado mañana, no sé Pero me da colera porque yo pues así como que vestida y alborotada Me voy a quedar Y no voy a poder ir a recoger esas medicinas ahorita Así es que no sé, estoy pensando qué hacer Tengo varias opciones Una de ellas es ponerme a leer Tengo varios libros que tengo a medias La otra es ponerme a jugar Tengo varios juegos que tengo a medias Ay, qué barbaridad Todo tengo a medias Y lo tercero es comer Porque hice el desayuno tipo 10 y media, 11 Que ya parecía más como un desayuno almuerzo Entonces no sé Probablemente mejor me ponga a merendar Por ahí tengo un pequeño postrecito Y tengo fruta que también necesito comerme ya al día Porque no quiero que se me eche a perder Entonces no sé, creo que voy a hacer de todo un poco Pero pues, ah, reportándome que quedé vestida y alborotada Ah, ni modo Así es que bueno, pues lo veo en un próximo video En una próxima escena Hola gente guapa, qué tal, cómo están? Soy yo otra vez, Carlita Chan Y vean que quiero enseñarles algo Rodri me hizo un obsequio hace unos días No, unas semanas La cosa es que cuando compramos ese objeto No nos dimos cuenta que era de pilas Y pues no tenía Pero hace unos días al control de la TV Se le terminaron sus pilas Entonces fui en búsqueda de un paquete Y el paquete traía cuatro El tamaño era este Las pilas y el hermoso regalo que Rodri me dio Ocupaban de este tamaño Un par cada una Entonces les voy a enseñar de qué estoy hablando Vean esta bonita lámbara Es de la que les estoy hablando Es en rojo Es bastante grande Hace unos años me regaló una Pero era pues, más pequeña Y ahorita ya me la dejó armada Y yo ya le puse las pilas Acá están las que he cambiado Vamos a ver qué tal está su luz Qué tal alumbra El interruptor Ya vieron acá Está el depósito para las pilas Y acá está el interruptor Así es que Vamos, lo voy a encender Ay, qué chiquita es su luz Bueno, aparte que hay mucha luz acá afuera Vean ahí está el poquito Y ahí está La hermosa lámpara Voy a probarlo en un lugar más oscurito A ver qué tal está Vean Bueno, la verdad es que sí, verdad Se logra ver un poco la luz No tengo un lugar donde colgarlo Ya voy a ver cómo hago para ponerla Porque no tengo Pues sí, en el techo No tengo una parte O una zona que pueda decir Para colgarla Vean, aquí está su banchito Aquí está Ahí está Recién vengo llegando y vean Entré un ratito a lavarme las manos Y vean, vean Sí, como que no he hecho nada Ajá, ay sí, pero ya está grabada Vean Me acabo de dejar todo ahí mis tanates Y ella como si nada Ajá Mientras que el niño bien tranquilo, verdad Descansando como todo perrito bueno Fiel y leal Ella no Toda una queen Verdad señorita Michi Michi Ya está grabada, ya está allí Estabas en la mesa rascándote la tripa a la par de mi pastelito Hoy se tiene que bañar ¿Quién se va a bañar ahora? ¿Quién se va a bañar ahora? Yo sé que no se quiere bañar, pero tiene que bañarse chuchito cochinito Es bien bonito ¿Quién se va a bañar ahora? ¿Quién se va a bañar ahora? Sparky Sparky ¿Quién se va a bañar ahora? Usted se va a bañar ahora señorito Aunque me ignore Va a chambroso en la ley ¿Quién se va a bañar ahora? ¿Quién se va a bañar ahora? CC por Antarctica Films Argentina